El balance es positivo, teniendo en cuenta que los cuatro chicos que fueron representando a Argentina, pero que son cuatro fueguinos, trajeron medallas, o sea, eso no sucede muchas veces. Bueno, fueron cuatro, trajeron medallas, y sin duda la idea ahora es seguir trabajando en conjunto, o sea, con toda la sectividad de discapacidad, que es el que nuclea a todas las diferentes organizaciones y las diferentes instituciones, y bueno, y se planteó también, ¿por qué no Tierra del Fuego sentarse a debatir y plantear de poder tener unas Olimpiadas hacia Argentina, y obviamente Tierra del Fuego de Ushuaia, que tiene las condiciones y tiene todo para desarrollar los deportes de invierno. Así que bueno, ojalá esto se dé, empezaremos las charlas ahora con Nación, a ver qué realmente es lo que se puede trabajar desde Ushuaia, y en conjunto con el resto de la Patagonia, que somos los que más centros invernales tenemos, y sumando a Mendoza. Así que bueno, el balance es positivo y esto nos emociona y nos compromete a hacer mucho más cosas por todo el deporte de la provincia. Felices por esta participación de los atletas fueguinos dentro de la delegación, contentos también porque bueno, es nuestro segundo mundial desde que llevamos adelante el programa de deportes hace ya 10 años, y bueno, esto sabemos que es el final de todo el trabajo que venimos haciendo. Lo importante para nosotros es poder seguir manteniendo los torneos provinciales, los nacionales, porque bueno, llegamos a más cantidad de atletas y que puedan disfrutar, porque cuando uno inicia este programa con Olimpiadas Especiales, lo mismo que viven en un mundial, se intenta reflejar en un torneo provincial, agasajando a los atletas con todo lo que se puede, y bueno, cuando participan de un nacional que están 3, 4 días concentrando todos juntos, poder lograr que se independicen un poco más de sus familias, no es solamente lo deportivo, sino todo lo que lleva adelante el programa, un atleta saludable, un atleta para mejorar su calidad de vida, así que bueno, nada, contentos, la verdad que sí. ¿Cuántos atletas participaron? De este mundial, 4 atletas de la provincia Tierra del Fuego, en total eran 16 de la delegación argentina, así también fue en el 2013 para Corea del Sur. Tenemos medalla de plata, medalla de bronce, para Guadalupe Santamendría, atleta de ASDU, específicamente tenemos una medalla de plata y de bronce, para Nahuel una de oro, Juan Maza, 2 de bronce, y para Nalia Córdoba, atleta del CAD, una medalla de plata con su gallerete.